Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Barcelona en contra del PSG. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si confías en el Barcelona y si crees que dará la vuelta al marcador y avanzará hasta los cuartos de final. Amigo, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes te pido por favor suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Y bueno cracks, partidazo de poder a poder tendremos el día de hoy, miércoles 10 de marzo a las 2 pm hora del tiempo del centro de México. Cuando el equipo del PSG reciba en cancha del parque de los príncipes al equipo del Barcelona. En partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Antes de pasar a los horarios a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llega el Barcelona y cómo es que llega el PSG previo a este gran partido. Así que amigos, no te despegues. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de PSG, los comandados al ataque por Mbappé. Llegan después de una gran victoria el sábado pasado, cuando en la Copa Francia visitaron al Brestouin, logrando un claro 3 a 0 con doblete de Mbappé. En la Champions League, como recordaremos, hace apenas algunas semanas, al PSG le tocó viajar hasta el Camp Nou y visitar al Barcelona. En esa ocasión, cracks, Mbappé, se lució con 3 golazos, logrando un hack trick y logrando superar fácilmente al Barcelona 4 a 1. Ahora cracks, buscarán aprovechar su condición de local para sellar esta victoria y conseguir el pase hasta la siguiente ronda. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Barcelona, los blaugranas, comandados al ataque por Leo Messi. El Barcelona ha venido mejorando en los últimos días y querrán seguir con esa buena inercia. El pasado sábado, visitaron al equipo de Osasuna, logrando vencerlo 2 a 0, pero acularse como sublíderes de la competencia. Cracks, como ya se los mencioné anteriormente, estos dos equipos se vieron la cara el pasado 16 de febrero en el estadio Camp Nou. En aquel choque, Messi puso al frente al Barça, a los 27 minutos. Pero no sé qué le pasó al Barcelona si se confió, pero al final terminaron por perder 4 a 1, en un duelo donde Neymar no tuvo actividad por lesión. Y ahora cracks, los blaugranas buscarán la remontada, tratando de imitar lo que lograron hace algunos años, cuando en la ida el PSG les ganó 4 a 0, pero en la vuelta el Barcelona logró vencerlos 6 a 1. Tratarán de repetir esa hazaña histórica, pero eso ya lo veremos más adelante. Y bueno cracks, dicho todo esto, el partido entre Barcelona y PSG correspondiente a los octavos de final podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports y también por la señal de ESPN a partir de las 2pm hora del tiempo del Centro de México en Estados Unidos. Se verá por la señal de 2DN y dará inicio a las 12pm hora del Pacífico y a las 3pm hora del Este. O bien, si no cuentas con estos servicios, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar y nos vemos por un próximo video.